Recope presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la solicitud de ajuste en el precio de los combustibles que entraría a regir en marzo. La situación del mercado internacional y una leve revaluación del colón frente al dólar son dos factores que han propiciado una importante rebaja en el precio de las gasolinas y el diésel. En este estudio de precios se solicita una baja en las gasolinas y el diésel que son los combustibles de mayor venta en nuestro país. La gasolina super pasaría de 645 colones por litro a 605 con una rebaja de 40 colones. En gasolina plus 91 la disminución es de 40 colones pasando de 623 a 583 colones y el diésel pasaría de 561 colones a 498 con una rebaja de 63 colones por litro.